HAN PASADO HAMBRE Go No levanto mas Que rico ¡Ay pobre basta! Te gusta ¡Vaya BASTA! Basta Hay que embullirla Hay que embullirla la feudales Nos vamos a despedir Cantando y besandonos Por favor Rápido Lili Vaya a recrear el beso de Mariano Martines y Lali Exposito Antes no era ¿Estas preparado por la Quilmes Leit? Y bueno, se le va a hacer Cuidado, Dani Cuidado, en esa cámara, mirá, mirá Acá, en esa cámara Acá, acá Si no hay amor Si yo tuviera a usar de amor Poder parar el tiempo en el corazón Dale Dale No, no No, no Como le metió lengua Cuánta lengua le metiste Esperá Pero mucha lengua Por